La filosofía plantea que el hombre es un ser de sentido y como tal un ser de necesidades Ya sean somáticas, necesidades básicas de alimentación, necesidades materiales, necesidades psíquicas o psicológicas y necesidades espirituales En algunos casos cuando no están presentes las necesidades espirituales se convierten o prevalecen las necesidades materiales De esta manera podemos mencionar que las redes sociales han encajado exactamente en dos tipos de necesidades, las psíquicas y las materiales Ya que a través de estas redes sociales se puede cubrir algunos aspectos que nosotros necesitamos como personas en aspecto psicológico Y de nuevo modo también se ha visto la oportunidad de que esas redes sociales te pueden generar beneficios económicos Bien, para iniciar toda esta exposición quisiera resaltar que los aspectos teóricos y prácticos son muy fundamentales Y para esto tenemos que cambiar algunos esquemas, algunos paradigmas que tenemos con respecto a las redes sociales Y durante todo ello pues iremos analizando y poniendo en práctica tres aspectos principales que resalto Lo primero es conocer para cualquier tipo de tecnología cuáles son las oportunidades y riesgos que se presentan Lo segundo es prever o establecer medidas de seguridad Y lo tercero es educarse en el uso adecuado de estas tecnologías El primer paradigma que tenemos que cambiar es el concepto de lo que significa red social Esto no es un término nuevo, es un término muy antiguo Y básicamente significa conjunto de personas relacionadas entre sí y con fines en común Entonces lo que nosotros utilizamos actualmente como Facebook, Twitter y todas las redes sociales Con sus diversas categorías y clasificaciones Le podemos denominar redes sociales digitales, redes sociales virtuales o simplemente servicios de redes sociales El 65% de la población peruana según el diario gestión de marzo del 2018 Menciona que tiene conexión al internet La verdad es una gran oportunidad Hay muchos proyectos como el de banda ancha Que va a permitir conectar de manera integral a todas nuestras ciudades en el Perú Con buena conexión al internet Eso es una gran ventaja Sin embargo las instituciones también tienen que prevenir y prever Qué situaciones o de qué manera es que podemos también educar en el uso adecuado de estas tecnologías Si bien es cierto las instituciones de telefonía proveen muchos servicios de internet A los jóvenes, a los adolescentes Pero a veces no se prevé qué situaciones se puedan presentar por este uso Yo creo que a través de los proyectos que vengo manejando Como profesional y con un equipo de profesionales y de estudiantes universitarios Por ejemplo, recetastic.com Que es una plataforma, una comunidad Para poder ayudar a formar a las personas que quieren utilizar adecuadamente las tecnologías También está el proyecto Conciencia TIC Que te permitirá conocer cuáles son las oportunidades y riesgos Para poder sacar el mejor provecho a las redes sociales, al smartphone y a la web Con estos proyectos yo creo que vamos a poder aportar con un granito de arena Para que se puedan utilizar esas tecnologías de manera adecuada Y también podamos sensibilizar a las instituciones y a las empresas Para que se unan a esta causa ¡Suscríbete al canal! Gracias.